No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa El Columpio, José de la Pifa No más por lo que nos pide por ahí, se llama El Columpio, José de la Pifa ¡Gracias! ¡Gracias!